No te vayas Te he pedido tantas veces No seas malo corazón No te vayas No te alejes No me olvides Para siempre Sin razón ¿Dónde puedes ir Que encuentres Otro amor que se parezca Al que ahora yo te doy No me importa Que me mientas No me importa Que me fijas Aunque no me quieras más Y si hay cosas Tan hermosas Y tan bellas Que te esperan Por ahí Puedes irte Si tú quieres Solamente yo te pido No te olvides De aquel beso Y la primera caricia Que con ansias Yo te doy Yo te doy ¿Dónde puedes ir Y que encuentres Y que encuentres Otro amor que se parezca Al que ahora yo te doy No me importa No me importa No te olvides No te olvides De aquel beso Y la primera caricia Que con ansias Yo te doy No te olvides 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 Y la primera caricia